Dice por acá, ¿cómo empezó todo lo tuyo con Rebol? Bueno, resultó que una vez fui a Cali porque me invitaron a un show, Esteban me invitó a un show y al otro día saqué como tiempo para hacer música con todos los muchachos de Cali Cartel Entonces ese día llegamos allá y se lo juro, todos como que eran súper lindos conmigo Hola, ¿cómo estás? Él llegó así todo, todo piró Y a una le encantan los pirós Y yo, ¿a este man qué le pasa? Llegó y dice que, hola mami Y yo, ¿cómo así que hola mami? Y él se sentó por allá con los audífonos como si no fuera con él Y yo, este hijo de madre Y a una más le encanta Hombre, no hay gente, muchacha, ya lo sabemos Y ahí hicimos tres y treinta y tres Después él vino como un tiempito para acá, para Medellín Y nos empezamos a ver en medio de que hacíamos música, en que hacíamos sopa Nos fuimos como envolviendo, nos conocimos y ya Yo pensé que era que el tía había hecho una carrera o algo así ¿Cómo así que una carrera? ¡Ay, ya entendí! Es como así, como ¡Ay, no! ¿Y qué te recogió a las tres y treinta y tres? Como, mami, yo la llevo, estoy libre Mami, monté de... Pero me lo hubiera montado con todo el gusto del mundo ¿Quiere, sí? Yo sabe que hágame ochenta carreras ¿Y cuántas carreras has sido? Nunca te monté en el taxi Hace tiempo yo no tenía taxi ¡Ah, no! Ya, o sea, a otra, a otra le tocó el taxi Este contó, a otra le tocó A mí ya me tocó, fue la blindada Oiga, va a comer la vida Taxa, ya sí, borracha De taxista a cantante, ¿vio? Ajá Todos después en este día, muchachos Por ejemplo, yo, era prostituta ¿Y me volví? Yo, sí, sigo siendo prostituta, pero ya con redes sociales Ok, o sea, ya lo camuflaí un poquito más Exacto, está bien Amor, bueno, entonces ahí se conocieron Y, pero, ¿cómo fue el primer paso? O sea Pues es que, la verdad, desde el primer momento Pues ya después ya que pasó eso Nosotros nos sentamos a hablar un día Y era como que él decía Todos estos manes la están saludando Pues yo me voy a volver como piro Pero yo ya le gustaba desde hace rato O sea, él ya me tenía pisteas desde hace rato Esa fue la técnica y le sirvió Y ya, y ya después nos fuimos conociendo Nos fuimos envolviendo Y ya pasaron las cosas y ya pasó Mira que, por ejemplo, yo a ti te conocí en TikTok Sí Cuando hacías colegios ¿Cómo te fue con los colegios? Eso es duro Es re duro Pero me fue muy bien Yo me disfruté mucho en esa época de los colegios Era duro porque Me tenía, literal, yo salí del colegio De madrugar a las 5 de la mañana A otra vez madrugar a las 5 de la mañana Tenía que levantar a esa hora, maquillarme y todo Y como a los pelados les daban la hora O sea, como que era todo el día libre Cuando uno iba al colegio, pues enloquecían más O sea, que cuando uno le dan la hora libre del colegio Volvé una M Y llegábamos y los pelados Pa' aquí, pa' allá Eso era piropo tras piropo Eso era muy chimba, la verdad Es que me parece bacano eso, parce Porque es muy vieja escuela O sea, porque uno ya no ve tanto eso Porque a veces son como que Te olvides de Viral O sea, es amigo de tal O colaboraste con tal Leche paso, ta, ta, ta O sea, como que ya no sé Que en serio Alguien la luche El proceso Pues las cosas hay que decir Pero es muy chimba, ¿sabes? Porque es como que cuando ya llegas a ese logro O a esa meta Uno dice Me lo merezco Y fue madre Y soy yo Y así lo hice yo Los colegios que tienen Están muchas chicas privilegiadas Privilegios porque ya está pelada mía Todavía me dicen que vaya Pero pues En estos días me doy el pasoncito En estos días me doy el pasoncito por algunos El colegio que más había oído Estaba animado Les cae Uy, no, pues yo la pasé muy chimba Yo la pasé muy chimba En los colegios Y más como que El contenido que yo subiera Chistoso Entre chistoso Como lo que yo cantaba Y lo que yo hacía como artista Y a los pelados Los atraía mucho No, yo llegaba a los colegios Y los pelados O sea, salían con unas cosas Que ni yo me las imaginaba